Este jueves, en sesión legislativa, el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán tratará un nuevo aumento para el servicio de taxis. Sí, hemos tenido consenso en todos los bloques para llegar a fijar un aumento de un 50% de la tarifa actual de los taxis, de 120 a 180 pesos y de 18 pesos la ficha. Esto lo vamos a tratar en la sesión de este próximo jueves y empezará a elegir a partir del 3 de julio, de las 0 horas del lunes 3 de julio. Nosotros hemos calculado, de acuerdo a los informes que tenemos de inflación, entre un 7 y un 8% para llegar a este monto para darle. Y en esto de cuidar el equilibrio, porque nosotros nos pedían un aumento de un 80% todos los sectores. Y hoy en día, por consenso de todos los bloques políticos del Consejo Deliberante, llegamos a un punto de un 50%. Esto es buscando, ¿verdad?, este equilibrio entre el usuario y la gente que genera trabajo. Se habla de más de 20.000 personas que viven de acuerdo a la actividad taximetreira, entonces entendemos la situación y el contexto que estamos viviendo.